saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este ferrari 488 gte de legotecnic que es el regalo más desafiante para los los amantes como yo de el motorsport mundial y bueno bueno luego de convertirse como campeón del mundial de resistencia o sea el wc en la categoría gt el ferrari de ley del conjunto a f corse se convierte ahora en un en un set en un set que posee mil seis mil seiscientos setenta y siete piezas que está recreado hasta el último detalle y bueno y además recordemos que también ganó las 24 horas de le mans este año y ahora sí hablemos un poco de aquello bueno después del black friday que bueno se ya fue eso en acá en chile y también en españa quedó inaugurada la temporada navideña y en marcas como la juguetera danesa lego todos lo saben por eso incluso en sus ya famosas líneas de automóviles el ritmo de novedades sin subió incluso más si bien hace ya apenas una semana se conoció la llevacada de una de una versión accesible del mclaren sena gtr dentro de la más desafiante y madura colección legotecnic ahora llegó llega a una nueva máquina de competición en esta ocasión mucho más ambiciosa tanto no solamente en tamaño sino que también en dificultad de hecho se habla de una de un modelo que ahora va a estar destinado para constructores que son mayores de edad o sea de 18 años como yo por ejemplo bueno se trata de este impresionante ferrari modelo 488 gt de la escudería af-corse que precisamente se ha convertido en el campeón de la de su categoría en el campeonato mundial de resistencia o sea el web y eso y es una de las máquinas gt más exitosas del mundo del deporte motor mundial ahora ha convertido ahora en ahora está convertido en una completa versión de 1677 piezas bueno bueno esto hace que se está ante un automóvil de tamaño generoso con midiendo como largo 48 centímetros y al que no le falta ningún detalle como sabemos posee la librea de la de la mención del mencionado conjunto af-corse con la franja tricolor italiana está aquí replicada en cada una de las esquinas del vehículo incluyendo su su dorsal número 51 que que luce precisamente el automóvil que con que manejaron el inglés james calado y el italiano alessandro per pierguidi bueno de hecho aunque la realización aunque la realización de ferrari en asociación con lego lleva vigente desde hace ya 15 años esta es la primera máquina este es el primer automóvil que legotecnic desarrolla junto a la a las personas del automotriz de maranelo y eso se nota en sus diferentes en sus diversos detalles tanto por dentro como por fuera como por ejemplo su unidad de potencia tipo b8 con pistones que eso que son funcionales al igual que su suspensión frontal y posterior o un gran alerón trasero o spoiler como quieran decirle que ahora posee un ángulo r que se puede regular por supuesto las puertas también se pueden abrir al igual que el capó igual que en el modelo real que lo que permite apreciar mucho mejor los detalles que también se esconden en su sección interior como un volante que también es funcional que hace girar las ruedas del eje frontal bueno este modelo de legotecnic va a estar disponible a partir del próximo día 1 de enero de el año siguiente o sea 2021 en la página web oficial de la marca lego cuyo enlace está acá bueno también estará en también es también lo estará disponible en los puntos de venta de la de la juguetera danesa y otros distribuidores de asociados con la con la marca juguetera y tendrá como precio 169,99 dólares algo así como algo así como ciento algo así como ciento algo así 130 millón 100 130 mil pesos chilenos aunque no se conoce el precio exacto para españa bueno tampoco para acá en chile espero que está acá en chile aunque se podría traducir en una cantidad de entorno a los 150 euros y con esto me despido adiós camifuera chile